LADO OSCURO DE LIBRA Las personas del signo Libra pueden ser un tanto falsos porque nunca sabes lo que piensan, ya que evitan entrar en conflicto y le pueden decir al otro lo que quiere escuchar. Son personas que no saben estar solas, buscan romance y seducción constantemente por lo que pueden ser banales y superficiales. No se involucran con nada profundamente y pueden llegar a aparentar frente a los demás. Libra es un signo de aire. Igual que con otros signos del Zodíaco, no existe un LADO OSCURO específico para Libra. Cada signo tiene una amplia gama de características y comportamientos que pueden variar de una persona a otra. Sin embargo, algunas características asociadas a Libra pueden ser percibidas como desafiantes o negativas en ciertas circunstancias. Es importante recordar que estas características no se aplican a todas las personas nacidas bajo el signo de Libra, ya que cada individuo es único y está influenciado por diversos factores. Algunas de las características que algunas personas pueden considerar como el lado oscuro de Libra son. 1. Indecisión. Libra es conocido por su naturaleza equilibrada y su deseo de encontrar armonía en todas las situaciones. Sin embargo, esto puede llevar a una tendencia a la indecisión, ya que Libra puede pesar demasiado los pros y los contras antes de tomar una decisión. 2. Falta de confrontación. Libra busca evitar conflictos y mantener la paz en sus relaciones. A veces, esto puede llevar a evitar confrontaciones y reprimir sus propias necesidades u opiniones para mantener la armonía, lo que puede resultar en una falta de autenticidad. 3. Dependencia de otros. Libra valora mucho las relaciones y puede tener una tendencia a depender emocionalmente de los demás. Pueden buscar la aprobación y la validación de los demás, lo que puede llevar a una falta de independencia. Debido a esto Libra es muy fácil de manipular y tiende a hacer lo que el otro quiere. 4. Superficialidad. Libra puede tener una inclinación hacia la superficialidad en algunas situaciones. Pueden preocuparse demasiado por la apariencia externa o por mantener una imagen social favorable, lo que puede llevar a descuidar aspectos más profundos o significativos de la vida. Los Libras siempre quieren estar al último grito de la moda. 5. Dificulta para tomar decisiones difíciles. Aunque Libra busca equilibrar y considerar diferentes perspectivas, puede tener dificultades para tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas. Pueden sentirse abrumados por las opciones y tener miedo de cometer errores. Es debido a esta inseguridad que Libra permanece siempre con el que los manipula. Es importante recordar que estas características no definen a todos los individuos nacidos bajo el signo de Libra, y que cada persona tiene una combinación única de rasgos y cualidades. Además, Libra también posee muchas cualidades positivas, como la diplomacia, la justicia, la capacidad de compromiso y la capacidad de crear armonía en sus relaciones. En última instancia, es esencial recordar que la astrología y los signos del Zodíaco brindan sólo una visión general y no determinan completamente la personalidad o el comportamiento de una persona. El lado oscuro de Libra. Fin